¡Más entusiasmo de nuevo! ¡Muy bien! ¿Puedo mostrarlo? ¡Qué linda la pata de la Virginia! ¡Oye, mira, mira Pollo! ¡Mira la guagua de la Virginia! ¡Mira! ¡Así le quedan las guagas! ¡No se mueven! ¡No sólo cocina el ritmo! ¿A Claudita le gustaría o no? ¿Has pensado los madrinos ya o no? Se me olvidó ponerme la mina hoy día y me vine con pura patina. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? Una receta exquisita. Vamos enseguida con los ingredientes de estos canutos con pollo de tomate y champiñones. Hay un límite que rompe el deseo. ¡Alente con todos sus éxitos! Un paquete de canuto luchetti. Media cebolla picada, dos pechugas de pollo, una tacita de vino blanco, dos envases de salsa, mamma mía, mediterránea. Una taza de champiñones laminados, albahaca, media taza de crema, eso es opcional, ¿ya? Sal y pimienta, por supuesto, queso parmesano para espolvorear. Si lo leí muy rápido es porque estoy un poquito apurada, pero usted después se dirige a www.lared.cl y todas sus inquietudes serán solucionadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Volvamos, ponemos la tomada! ¡Estamos listos! ¡Mañana los espero! Bueno, y con otro éxito de Aleste. Yo lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar la cebolla y la vamos a dorar con aceite de miraflores en un sartén, ¿ya? Voy a incorporar entonces el pollo picado en cubos del porte de unos dados, ¿ya? Vamos así. Entonces, junto con la cebolla, vamos a dorar. Me gusta porque la jazz ahora que le gusta a la cocina cabe, tiene más inquietudes con el pelo. Yo no sé la cuchara de palo y todo. No, todo. Entonces, vamos a dorar muy bien el pollo junto con la cebolla. El pollo dorado, ahora en las vacaciones, y el pollo picado también. ¡Ah, mi vacío! Pero hay que decir que la cebolla le lleva un poco de ventaja al pollo. Sí, primero doré un poquitito la cebolla sin que se queme. Dígalo, dígalo. Me voy, dígalo, dígalo. Doré un poquito la cebolla y luego incorporo el pollo para que tengamos este resultado, ¿ya? Por otra parte, ¿qué es lo que tengo? Tengo los champiñones laminados y también dorados en aceite de oliva miraflores. A esos champiñones yo les voy a agregar un chorrito de vino blanco, ¿ya? ¡Ay, qué rico! Vamos ahí, voy a dejar que se evapore el alcohol. ¿Cómo usted cuando se evapora el alcohol? Cuando al acercarme y querer oler la preparación... ¿Y hay que hacer ese movimiento con la mano? Sí, porque es para que te llegue el aroma. ¡Ah! Ya se fue el alcohol y solo se concentra el sabor del vino. Oye, ¿y qué es lo otro que voy a incorporar? Voy a agregar acá la salsa de tomate, mamma mía, mediterránea, de Lucchetti. Vamos aquí. ¿En una o en dos quiere? Perfecto. Entonces, vamos a dejar cocinar esto, ¿ya? Tenemos cebolla, pollo dorado, agregamos la salsa de tomate. Dejamos cocinar hasta que se termine de cocer el pollo y, por otra parte, los champiñones con el vino blanco. Voy a condimentar muy bien sal y pimienta. Con el vinito ahí se juntaron esos sabores. Voy a agregar un poquitito de caldo para hacer más ligera esta salsa. Y lo último que me toca hacer es agregar un poco de crema, lo que es opcional, pero a mí me gusta. Y la albahaca también. Vamos a agregar, entonces, albahaca aquí. Voy a agregar, sí, un poco de crema. No, es que a mí me gusta. A mí también me gusta la crema. Pero... Ya. Pero sal, familia. Listo, listo. Vamos ahí. No puedo creer que eso pueda mejorar ya, porque está increíble. Vamos a agregar, entonces, los champiñones a la salsa. Ay, papá con la mamá. Está lista la salsa para agregarlas a los canutos del Luchetti. Me mata el canuto. Aquí, entonces, vamos a agregar aquí. Tengo mis canutos ya listos. Como siempre yo les digo, a mí me gusta agregar la salsa sobre la pasta ya cocida. Ya, se impregna mucho mejor. Pero ahora ahí lo vas a meter en la olla. Sí, porque acá está la pasta ya cocida y colada. Sí, perfecto. Entonces, ahora, en los canutos, que son los que tienen esos tubitos, esos tubitos, y vamos a mezclar muy, muy bien. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pon de wallpaper! Aprendiéntete ahí, mire. Oye, y si no le ponen crema, es súper sano. No deberían decirme que, ay, que engorda tanto el cuento. Aparte, ese frío no necesita caloría. Sí, sí. Vamos con el queso. El infalpable quesito. El infalpable quesito. Rayado. Y, entonces, vamos a presentar esta pasta. Qué suerte tenemos nosotros. Si yo estuviese viendo tele, ahora... ¿Ya? Ay, pero estaría así mal, tratando de probarlo. Qué suerte que nos encontramos a poder probarlo. Está con antojo. Sí. ¡Oh! Sería lo máximo. Ya, ¿cómo le vamos a poner entre nosotros? Sería lo máximo. Sería lo máximo. Sería lo máximo. Sería lo máximo. Vamos aquí. Ya. Entonces, lo último que vamos a hacer es decorar... Es una menta, eso. No, la albahaca. La albahaca. La albahaca, el detalle. El detalle. El detalle. Y decoramos acá esta pasta. Ay, qué rico. Mañana, mañana los mato. ¿Quién? Papas Reyes. ¡Oh! ¡Feliz! Y sí que los espero con esas papas que van a sorprender a toda tu familia. Solamente aquí, en la cocina Lucchetti de Pollo en Concerto. Buenas tardes. Ya.